El bucle mientras. El bucle mientras tiene características similares al bucle a repetir, con algunas pequeñas diferencias que ahora vamos a ir viendo. Supongamos que nosotros estamos ofreciendo caramelos, ¿no? Entonces, yo quiero tener un programa que me permita controlar hasta cuándo tengo que ofrecer caramelos. Bien, entonces, el pseudo código sería ese que aparece en pantalla. O sea, yo de alguna manera tengo que iniciar, iniciar el estado. Tengo que decir, bueno, hay 10 caramelos. Mientras existan caramelos, ofrezco un caramelo. Y si la persona agarra, resta un caramelo. ¿Cuántas veces se va a iterar esto? Y se va a iterar hasta que sigan quedando caramelos. Bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos ya en el tos de programación. Al igual que el para, el mientras no está definido en todos los entornos de programación con los cuales nosotros trabajamos. Pero vamos a ver algunos casos. Aquí, por ejemplo, en MyCode, tenemos dos algoritmos diferentes. Uno que se activa cuando presiona el botón A de la plaquita y otro que se activa cuando presiona el botón B. Los dos hacen exactamente lo mismo. Van a mostrar los números del 1 al 5. Uno está hecho con repetir y el otro está hecho con mientas. El mientras precisa que la variable se inicialice, evalúa al principio de la ejecución la condición y después ejecuta los pasos. Al repetir, lo que hace es evaluar sobre el final. ¿Cómo funciona este mientras? Bueno, tengo un número que arranca en 1. Si ese número es menor o igual que 5, mostrame el número y aumenta 1. Vamos a probarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, es un bucle que es muy usado sobre todo en los lenguajes de programación por línea de código. ¿Qué pasa? La mayoría de los lenguajes, o sea, no todos los lenguajes implementan el repetir. Pueden implementar un do while, por ejemplo, que es como una especie de mezcla, pero el repetir por sí solo no está definido en todos los lenguajes. Entonces, nosotros lo que hacemos es adaptarnos a utilizar él. Supongamos que yo tengo que implementar, por ejemplo, el algoritmo de los números acá en PCI. Entonces, yo tengo un número que arranca en 1 y le digo, bueno, voy a usar la función mientras. Mientras el número es menor o igual que 5, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir el número. Y por último, voy a incrementar en 1 el número. Número es igual, número más 1. Ah, y lo voy a ejecutar, a ver qué pasa. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Es una estructura, es un bucle que es muy útil. Es un bucle que es muy útil. Cuesta un poquito a veces agarrar un poquito la mano. Es mucho más fácil, obviamente, usar el repetir. Pero uno se va acostumbrando. Sobre todo cuando las condiciones tienen que ver con algo, con algo que esté en lenguaje más natural. Yo voy a decir, bueno, si tuviera un jugador, yo podría decir, bueno, mientras que el personaje no toque el borde, que se siga moviendo, por ejemplo. Esa sería una opción interesante.